¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos que encontrarlos, ¿verdad? ¿Y matarlos? ¡Sí! Se trata de matar a los cabrones. ¡Exacto! ¡Vengan, dobleros! ¡Hasta que el tiempo se acabe! Tenemos 10 minutos para meter de chingados a todos los azules que se dejen. ¿Pero si aparecen en el mapa? No, no aparecen en el mapa. Sí, como puntitos rojos. ¿Los otros cabrones? Sí. Lo más que ya no se quieren acercar para acá porque ya traigo el boss, pinches puto. Yo también traigo el boss, güey. Pero vi que alguien andaba como tan... ...materiando a este lado. ¿Eso lo tiraste? Sí. Pero ya me chingó el Sniper, güey. ¿Alcancé a atropellar a un cabrón? No, fue un Sniper. ¡Venga, dobleros! ¡Venga! ¿Alcancé a atropellar a un cabrón? ¿Alcancé a atropellar a un cabrón? No, no fue Sniper los que se acabe. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Yo se la jodó! ¡Jeje! No me puede. No me puede dar el puto, güey. ¿Qué, güey? ¿Alcancé a atropellar a un cabrón? ¡Es así, güey! ¡No me opine el pendejo, güey! ¡Jeje! ¡No mames, dobleros! Aprendan a manejar con ustedes, güey. ¡No sé! ¡Muy votamente a la puta, güey! ¿Dónde está la puta moto de cagada? ¡Ay, güey! ¡Ya te iba a pegar! ¡Ah, no, ni eres tú, güey! ¡Ah, no, sí eres tú, güey! ¡Ah, no, sí eres tú, güey! ¡Ah, no, sí eres tú, güey! ¡Ay, güey! ¡Ese traigo, güey! ¡Ese, güey! ¡Tres espadas! ¡No se vale, güey! ¡Ya le iba a dar la madre, güey! ¡Verga! ¡Ay, güey! ¿Es que aparecemos siempre en el mismo lugar? ¿Qué pedo, güey? Sí, es como nuestro punto de respawn, güey. No sé. ¿Dónde sacó las paredes de cabrón, güey? ¡Ah, por ahí vienen señaladas, güey! ¡No, me está cabrón luchar contra él, güey! Es que cuando danza en el espacio ya hace que pica como ultra velocidad, güey. ¡Ah, no mames, nobleros! De por sí soy malo y luego me tocan así chingarme a güeyes bien cabrones. ¿Al nivel 1, güey? ¡Jejeje! ¡Somos malos, nobleros! ¡Qué pedo! ¡Está puto! ¡Me chingado, güey! ¡Me chingado, güey! ¡Me chingado, güey! ¡Está puto, me chingado, güey! Es que está el güey de la moto, está poniendo los chingos. ¡Uy, ya puto! ¡Ay, güey! ¡Ya me chingó, güey! ¿Quién te chingó? Un de la espada, güey, güey. ¡Ah, no, ese no es, güey! ¡Hay uno de espada, güey! ¡Puede que me chingas! ¡Ya me chingas el de la moto! ¡Ya me chingas el de la moto! ¡Ya me chingas el de la moto! ¡Ey! ¡Pendejo! ¡Perdón! ¡No me lo cuentan, güey! ¿Punto menos de qué, güey? ¡Pero tu compañero te chinga, güey! ¿Qué es eso, güey? ¡No lo sé! ¿Ya chingaron al que estaba por acá, güey? ¡Sí! ¡Son dos salados, güey! ¡Oh, güey! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Puedes chingarte con tu compañero, güey! ¡Venga, que ya me hicieron cagada! ¡Qué bueno, güey! ¡A que chingaste como a 5 de nosotros, güey! ¡Sí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no mames, güey! ¡Me echaron montón! Güey, es que para evadirnos, güey, te hacías para atrás y nos atropellabas, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Estos, güey, ya se pusieron muy rudos, güey! ¡Ay! ¡Pero ya me la chingué, güey! ¡Ay, güey! ¡Este es el de la espada, güey! ¡El de la espada ya me cagó las cosas! ¡Al de la espada ya me la había chingado, güey! ¡Igual la volvió a agarrar! ¿De dónde la agarraba, güey? ¡Es que por ahí luego salen, güey! ¡Dos detallitos! ¡Sí, pero yo no vi el detallito de la espada, güey! ¡Ah! ¡Es que me estaban chingando del otro lado! ¡Ni los vi! ¡Ni los vi, nobleros! Como pueden ver, somos unas pinches nalgas ¡Pero no hay pedo! ¡Nos la pasamos re cagados, güey! ¡Ay, mira! ¡Me decidí algo nuevo, pero me mataron! ¡Ya toda vez tú agarraste eso, güey! ¡Vas a empezar a chingar a tragar todo el equipo, güey! ¡Ya deja ese golpe por el bien de todo el equipo, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya no atropellé a nadie, güey! ¡Y si me chingué como a tres, cabrón, güey! ¡Ah! ¡Aca** Soy yo, güey! ¿Ya lo habían matado? ¡Ya lo habían matado es que había un güey a traerlo! ¡Ya lo habían matado, güey! Oye! Oye, hay uno, güey. ¡Sniperián, güey! ¡En sus pinches gases, güey! Me parece que he achingando a uno chabón, güey! ¡Ay, güey! perdon wey wey me atropeaste otra vez verga wey es una nalga con esa pesta no mames que bueno que bueno por el otro equipo muy buen movimiento wey no mames wey te estabas matando a diestra y siniestra bien chingo wey te estoy siguiendo wey si te ocurre subir te voy a explotar esa nave wey oye pero cuanto falta wey no mames vamos a ganar no a cuantos wey nos estan chingando no mames 240 nos estan metiendo el pito wey eso que yo he matado a chingos de wey pero que por cuantos puntos dan por cada cabron o que wey no creo que sean muertos o si 10 puntos por cada cabeza wey y hasta cuando hasta cuantos es o que hasta los 600 wey de verdad podemos recuperarnos wey pues que es que tengo que agarrar un walk wey no wey a huevo ahi esta wey ya te iba a bajar no mames me explotaste wey no mames es que exploto una granada cerca de un wey no mames no mames no mames no mames no mames sacate de ahi wey no vas a usar eso wey pero vete a chingarlos wey no mames no mames y se me que este pinche pedo no mames no mames no mames no mames no mames no mames para ir a romper pinches jetas ¿Dónde hay güeyes? Que me traes una atrás güey ¿No? ¿No eras tú el que estaba al lado mío? No, güey Es que... la costumbre en doble dos Es que... la costumbre en doble dos La costumbre de Lando es jugar dos personas ¿Dónde están los enemigos? Hay un güey por ahí Pero si queda atrás con el sniper Ahora no sale nadie Quédate hasta atrás Ahí los snipereas Pero es que no sale nadie No mames Todavía que le aventé la granada en la cabezota Luego los matan así Nunca les pasó en Rich Verga güey Están naipeando la cosa más aburrida aquí güey Hay un güey en una mongoose güey Chíñatelo Es que como quien sabe en qué parte estoy güey Porque nomás no güey Órale No güey No disparan güey Entonces así no me gusta agarrar Lo mío creo que no es el sniper güey Estamos a cuatro muertes güey Lo he hecho de llegar a A empatarme güey Verga Me asesinaron Bien por ese güey La neta Bien bajado ese valor Ese güey si me la aplicó Pero con todas las de la ley Mames Mames Que se muere cabrón Atropellalo también güey Si lo tienes enfrente güey Vele disparando pero no Dispara y no se muere No creo que ya se nos mueremos juntos Pero por qué no se murió güey Ya estamos a menos muertes Ya estamos a cinco muertes güey Ya estamos a cuatro A huevo ese minchiputo Hay uno ya güey Hay uno atrás Puta Te chingo Te chingo el mismo güey Si güey Pues antes era rap No sé si se murió güey No creo güey Por ese pendejo ahorita Nos vemos ahí güey Te tengo vengando Acá atrás trae uno Verga lo maté Y me mató el güey de atrás Verga Es que esos güey si llegan en equipo güey Güey es que yo siento que han matado Un chingo de güeyes Más bien los pendejos son los otros Dos cabrones de nuestro equipo ¿No? Yo también he matado un chingo güey Bueno te digo que más bien Los tarados son los otros güeyes Es que esos güeyes si juegan bien Si llegan en equipo güey Entonces respalda uno tras otro güey Y aquí pues quién sabe dónde están Los tus cabrones güey ¿Qué fue? ¿Por un postreza de victoria? ¿Otra vez agarraste dos güey? No Verga Aquí salió volando un güey No mames Un güey trae midler Verga A ver no le resmeta Yo quiero ver cuántos mate Porque no mames Yo siento que mate un chingo De güeyes ¿Aparece de cuántos mataste? Sí Ahorita vemos qué pedos Nobleros A ver Puntos No mames Fui el más chingón Del equipo güey ¿Por qué apetaste güey? Yo ni vi cuánto No Ahorita sale güey No güey Te digo que yo siento Que mate un bea Reboa de güeyes A ver dónde salen Las estadísticas güey Informe de matanza güey Ve yo mate 19 cabrones güey A la época yo fui el más pendejo Sí Ah esos güeyes también están en party güey Nos pusieron a los dos de la party No mames Este güey está bien cabrón güey ¿Cómo que en party güey? ¿Los dos mataron 13 o qué? No o sea Están como nosotros güey Porque mira este Sheriff Shooter Y este Sheriff Shoot 1 Este es mi Gamertag Nobleros Por si lo quieren anotar Para echar la reta o algo ¿Qué pedo era nada más ese equipo rojo? No, sí Era como que ese es nuestro equipo Y ahorita Vemos qué pedo Bueno nobleros A ver Para hacerles un poquito más largo el video ¿No? Digo Ya les tuvimos un chingo de videos cagada Bueno no videos cagada Videos cortitos Ah puto es que nos volvieron a tocar con los mismos güeyes Ah cabrón No porque no entraron nosotros Ah sí es cierto ¿Ya vieron qué chingos nos somos? No mames Pero hay que mandarlos a la verga esos güeyes Que hay que buscar otros Güey Güey neta si los otros se hubieran medio rifado güey más Si hubiéramos podido ganar güey No a la verga Vamos a salirnos Esos güeyes Valen verga Por si me están viendo ¿Sí? Configurando partida Ay nobleros Está muy chido En serio me gustó mucho Halo 4 En toda su gama O sea Multiplayer Todo ese pedo ¿Cuál es el mapa chingón güey? Bueno Recién no los he jugado todos güey Pero todo el mundo le pucha en heaven güey Yo le voy a puchar en la banda Ay güey Otro güey ¿Qué niveles hay nobleros? A ver 1, 2, 1 24, 20, 11 1, 1 Nos están poniendo con güeyes así como que no muy chingones O sea De nuestro nivel Entonces está bien Para así como Como para vernos más chingones nosotros Entonces ¿Qué nobleros? ¿Qué vamos a hacer con el clan Pelos? ¿Eh? El clan güey Que íbamos a armar Para echar el Halo El clan Pelos Yo Yo armaré a otro clan Y les aviso No se me atoja mucho Estaba bien ese clan El clan El clan Pelodromo O se puede llamar el clan Chichis Para la banda güey Güey pues es que eso suena Como si tuviéramos Chestetos güey Sin viejas En un sótano güey Grabando güey Todo el día güey Es que sí Ahora somos azules güey Venga Venga nobleros Venga venga Vamos a 5 segundos De que empiece el Con ese mero Ay güey Yo soy de arriba ahora güey No mames Vamos a seguir acá El pinche Tata Yo me lo chingue en el No tu Chingue yo Ay güey ¿Qué es eso? ¿También trae escudo ese güey? ¿O qué? Güey le di un chingadazo Y me reboto a mi güey ¿Cómo estuvo ese güey? No sé pero me lo chingue No sé pero me lo chingue Por qué Verga Si me alcanzo a matar güey Es que ahora ya las niddles Te matan con bien poquitas Que te de Venganza güey Ah ya se me apareció venganza güey Me maté al cabrón que me mató a mi güey ¿Qué pedo? Verga ¿Qué me mató? No mames Ay pues yo estaba entre 3 güey Si como no Güey esos güeyes se hacen buen equipo Güey Tío siempre están juntos güey ¿Cómo que tengo que hacer eso güey? Que estar con nuestro equipo Pues yo me intenté pegar ahorita Con un cabrón güey Pero llegamos y había 3 güeyes Ya me lo chingaron amigo Y ahora me lo chingaron amigo Y ahora me lo chingaron amigo Sí güey vamos a pegar a ver con otro cabrón Ah pues aquí güeyita ¿Ares tú güey? No güey yo soy el de atrás A que va a llegar el güey de atrás güey Ya se lo chingaron güey Hay un güey arriba güey Arriba güey Ah espera güey Es que hay un güey allá arribita güey Pues ya se lo chingaron Sí aquí sigue güey Vénganse, vénganse ¿Dónde güey? Ah Ya me chingó otra vez Ah No estaría mal güey Me mataron mutuamente güey Sacar así como que la diadema ¿Ya verás con el cabrón? Sí güey Muerte doble güey Y aparte todavía el güey de atrás llega y me remata ¿Dónde andan? Aquí puedo Yo voy atrás de ti güey Llegale, llegale, llegale Ah pinche de hilo güey No mames güey También me chingó a mí Güey en chingate O tu explosión me explotó a mí güey Verga Ustedes están bien carones a David Bien güey Te vengué güey Sí, qué bueno güey No mames Ay güey, ahí está pulsando todo Bien güey Me dieron asistencia Sí. ¿Bien? Ah, bien. ¿Guy? ¿Neta? Me chingo. Ah, pues yo me ablanda dos con razón. Pero como que estos weyes si como que mas o menos Yo me voy aca con el Tata wey, que este wey como que no lo voy haciendo mucho Ay mira, yo le voy a todo de ti wey Ay wey, ven caí wey, no, ya estoy solo Ya lo veo por alla wey Acaban de llegar uno Verga wey, de cagada no morí ahi wey Ay wey, ya se pide un cabrón No man, wey no tenia nada de escudo wey Seguro me metio una bala y esa bala mató Me venia siguiendo cabrón wey Alcance a aventar una granada, no me ve nadie Sabes que me caga wey La gente que se emputa asi porque lo estan mate y mate Que a veces pasa wey A veces la neta te desesperas un chingo y te encabronas Pero hay gente que de plano se priva wey Asi como de obvio wey A mi me emputa cuando me matan wey con la espada wey Que no lo puedo y no lo puedo matar wey Que esta cabrón llegarle a de cerca wey Wey todos estan ahi wey Ah porque tenemos las naves tras el jetpack wey ah Si Ay wey chequipo donde estan wey No mames me llevo un wey por arriba y uno por el lado Andale puto Andale puto Ah no no Que muestro wey el cabrón Verga No mames wey todavia que Que me rife wey asi ya no traia nada de escudo wey Ay wey yo salte para que otros para aca wey Ponganse la copa Wey hay uno de nuestro equipo que esta medio O que es el wey si no se une wey a los embarazos viejos Dale wey dale wey dale Uff agarra sus niddlers wey Ay wey que me esta tirando Que esta cabrón wey Ven wey mi pinche granada wey Muerte de ultrazomba Que no wey yo no tenia niddlers wey Aparte wey Me marcaron muerte de ultrazomba wey Ay no mames me apicula huracanadas wey Por recarrele wey esa madre Cuidado Solicitud confirmada Deja a ver que solicite cabrón A verga wey Que esas eres tu wey El de aqui al lado mio Es el tata nomas a ese wey pinche tata te debo la vida wey No mames, me acribillaron bien cabrón ¿Dónde wey? Por ahí wey Somos azules verga, vamos abajo por una puta madre ¿Dónde anda wey? Anda aquí wey Pinche tata ese wey si es bueno wey Wey tenemos que empolarnos wey Tomaste el liderato, ya llevamos 500 puntos De atrás traemos unos weyes No andan, no andan Verga me suicide, cabrón Que pendejos sos Ahorita me aplican los suicidios wey Ah no, hace todas me aplicaron La hurracanarra O la madre esa wey Hurracanarra Wey de tarea wey, vas a hacer 10 planas wey Que diganme No mames, es legal wey Verga ¿Cómo puede ser posible no le hagas normal? Dejenme vengo, dejenme vengo De venganza Wey no, ya van 4 arriba wey Es que el equipo que paso wey De repente el equipo como que se disperso de nuevo wey Muerte de ultratumba ¡Victoria wey! No manches, mi pinche Mi muerte de ultratumba wey Nos dio la victoria wey El beguestapping fue el mas cabrón Fuiste el mas pendejo wey Ah si, no se wey Ahorita checamos dobleros Yo asi que mate varios wey Para terminar el capitulo de hoy Y traerles a futuro mas multiplayer Yo mate a 14 Y mori 20 veces Yo mate a 11 Y mori 13 wey Entonces te cuenta por a quienes matas verdad Es que te cuenta los puntos que hiciste wey Que loco wey Este wey si se rifo eh wey 23 y no mas El pablet wey Dos asistencias wey No wey que mas se rifo por el equipo wey Este wey haber sido el pinche El que decía el tata wey Bueno no veros pues esperamos les haya gustado Este pues nos estamos viendo luego No veros Adai